Cerca de la fiesta titular. Los equipos de Ejido 9 de diciembre y Francisco Villa se colocaron a un triunfo más de lograr el boleto a la serie final de la campaña 2018 de la Liga de Béisbol Aurelio Rodríguez y Tuarte en su campaña 2018 denominada Felipe Juárez Soto. Al ganar por limpia la jornada pasada de sus respectivas series de semifinales, la actividad, el conjunto de Ejido 9 de diciembre Gaspasa se impuso en par de ocasiones sobre el conjunto de Ejido Benito Juárez Taller Mecánico El Chiquillo. En el juego matutino la victoria fue con escorfinal de dos carreras por uno con triunfo que se embolsó el serpentinero Carlos Alcantar superando a Julio Valdez. La limpia se completó con una victoria de 12 carreras por 10 en el juego vespertino utilizando picheos de José Manuel Moreno que superó a Juan Francisco Rodríguez. El lo mejor con el bat por parte de los ganadores Giovanni Lugo conectó a ritmo de 6 a 4, Juan Domínguez de 7 a 3 y José Lerma de 5 a 3 por el Ejido Benito Juárez. José Ángel Acosta de 7 a 4 y Daniel López de 6 a 3, el conjunto de Ejido Francisco Villa original Taco Parado Giver Construcciones también se colocó cerca de la serie final al vencer por partida doble a la escuadra de Ejido Flores Magón Agrícola Don Manuel. La victoria en el primer partido fue con pizarra final de 13 carreras por 6 con triunfo de Martín Zabala y revés de Javier López. En el vespertino ganaron al son de 4 por 2 con logro de Braulio Figueroa y derrota para Esteban Quevedo. El lo mejor con el bat por parte de los derrotados Gerardo Olivas tuvo buena actuación al conectar a ritmo de 6 a 4 con dos jonrones y Misael Guzmán de 4 a 3. Por los rivales, Paul Soto de 9 a 4, Fabián Aguilar de 3 a 2 y Carlos Flores de 6 a 2, en esta nota, Liga Béisbol Aurelio Rodríguez Los Mochis.